¡Muy buenas! ¿Qué tal? Hoy os traigo un juego, gracias a los amigos de SD Game, en el que han combinado los juegos Memoir, que hay una franquicia muy grande, que hay de todo tipo de juegos Memoir, le han metido, como veis, la ambientación de Dragon Ball, ¿vale? Si no sabéis cómo funcionan los Memoir, no os preocupéis, ahora en un momento os voy a explicar cómo se juega, es un juego muy sencillo, en el que mezcla lo que es la agilidad mental con la memoria, ¿vale? Porque es que tienes que localizar, un lugar de unas pinceladas, localizar lo que es el personaje más el fondo, tendrás que ir levantando cartas y tendrás que localizar, pues a lo mejor levantas una carta, pues el que ha levantado la carta del rival, pues el personaje, que conviene el personaje o el fondo, ¿vale? Muy sencillo. Pues en un momento te cuento más. ¡Vamos! ¡Muy buenas! Aquí tenemos el Dragon Ball Memoir, ¿vale? Un juego de cartas de la editorial SD Game Toy Animation, voy a hacer una especie de unboxing, más o menos, ¿vale? Que veis, está ambientado en Dragon Ball de los inicios, ¿vale? Aquí están los principales protagonistas de cuando empezó la saga, ¿vale? Yo me acuerdo cuando era pequeño de estos dibujos, ¿vale? Vale, abrimos la cajita, encontramos, como no podía ser, instrucciones, están en varios idiomas, ¿ves? Este está en inglés, son dos iguales, para que cuidan al detalle la ambientación de los juegos de memoria cada uno, pues tiene una ambientación, pues esta es de Dragon Ball, la verdad es que es la misma que la portada, y está bastante bien. El juego en sí es súper sencillo, ¿vale? Aquí ven, son funciones bastante intuitivas, y aquí están todas las cartas, ¿vale? Unas cartas, pues eso, de ayuda, número de jugadores, lo pondré aquí, el número de jugadores que se puede jugar, y muchas cartas, ¿vale? De todos los personajes, los que han salido en la caja, pues lo mismo, ¿vale? Bueno, pues así son las cartas que hay en el juego, las cartas de personaje, que son, he cogido el mismo personaje, pero diferente fondo, que ahora explicaré por qué, ¿no ves? Hay cinco, luego están la preparación de la partida, más o menos son cartas de información, pero que veréis que es muy sencillo, cartas de ayuda, que aquí están todos los personajes, todos los personajes del juego, las cartas de point, del juego, de los puntos, que al final, el que más puntos tenga, como todo el juego, ganará, y las cartas de las bolas de dragón, ¿lo ves? Hay tres, porque si me tiene que poner, como máximo el juego tiene hasta cuatro jugadores, número de jugadores, cuatro menos uno, ¿vale? Ahora lo explicaré por qué. Bueno, vamos a, vamos a hacer continuo. Se distribuyen todas las cartas que hay en el juego, se quedaría así, se reparte una carta de ayuda a cada jugador, y ahora lo que se tiene que hacer, se quita la carta de en medio, sin verla, se deja en la caja, y se coloca, esto se puede poner de varias formas, en las bolas de dragón hay una, dos y tres bolas, ¿vale? Ahora diré por qué es el número de bolas de dragón, y detrás los puntos, se pueden hacer de forma aleatoria o de forma ordenada, ¿vale? Bueno, se colocan en medio, depende del número de jugadores, de dos a cuatro jugadores se tienen que colocar, si hay cuatro, uno en cada esquina, si hay dos, uno en frente del otro, si hay tres, uno, dos y tres, y así sucesivamente. Lo más importante es de dos, uno en frente del otro, el tres se podría poner aquí o aquí, ¿vale? Y cuatro, pues uno en cada esquina. Pues se empieza jugando en la ronda, se revelan las tres primeras cartas, de forma, solo que lo veas tú, para ver las cartas que tú tienes, las ves, y en el momento que todo el mundo decida el tiempo, no ponen el tiempo en el juego, que vosotros decidáis, sin que se den cuenta las cartas que tú tienes, los demás jugadores, tengo estas, Goku, el hombre este, no me acuerdo cómo se llama, y Krillin, ¿vale? A ver, ponedlo abajo si os acordáis del nombre, el maestro tortuga, creo que se llama. Bueno, pues lo volvéis a poner en vuestra zona de juego, ¿vale? Y así sucesivamente cada uno. La primera ronda que juegue, que podéis elegirlo como vosotros queráis, aquí pone el último que se olvidó de una cosa, creo que era. Bueno, pues la primera ronda no puedes relevar de tu mazo, ni de los dos contrincantes, ¿vale? Estas tres cartas no las podéis revelar, ¿vale? Porque sería como trampa, porque el primer jugador no tiene ningún peligro, en general, yo revelo esta. El día de la siguiente, ahora, tendría que revelar el otro jugador, ¿vale? Pues ahora, lo que tendría que, él ya podría poner una de sus cartas. La dificultad, bueno, dificultad, la única regla es que el primer jugador, lo que he dicho, no puede revelar sus cartas, ¿vale? El siguiente sí, pues imaginaos. Ahora lo que tiene que conseguir es, para que pase al siguiente jugador, un, o sea, el personaje, mismo personaje o el mismo fondo, ¿vale? Míralo, es como, esto estaba claro porque no sabía nada de eso. Bueno, es pura suerte. Bueno, ahora no lo ha conseguido, ¿vale? Ha sido jugador diferente, o sea, personaje diferente y fondo diferente. ¿Qué pasa? En ese momento, tiene que coger una bola de dragón, y es eliminado de la partida. Ahora solamente, si fuéramos cuatro jugadores, quedaríamos en la partida tres. Ahora, este jugador quedaría eliminado. El siguiente jugador, tenía que, lo mismo que el anterior, pero en el que ha revelado el jugador eliminado, mirad, este. Tampoco, esto es, claro, porque estoy haciendo al azar, ¿vale? Pues cogería la siguiente bola de dragón y quedaría eliminado, ¿vale? Bueno, pues ahora, el tercer jugador. Tenía que hacer lo mismo, ¿vale? Coge este. Bueno, efectivamente, aquí ha conseguido conseguir el mismo personaje, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces, no está eliminado. Volvería a mí. Y yo tenía que hacer personaje o color, ¿vale? Cojo este. Me equivoco, porque he cogido el Maestro Tortuga. Entonces, yo cogería la bola de dragón. ¿Qué pasa aquí? Cuando ya se han acabado las bolas de dragón, porque son el número de jugadores menos una, el que se queda, que es el de la derecha, este, la ubicación de la cámara, cogería la primera carta de cápsula, que son puntos, sin que lo viera nadie, ¿vale? Aquí vamos, son tres. Tres cápsulas, tres puntos. Y se la quedaría él, ¿vale? Bueno, esto se la quedaría a él y volveríamos a devolver las cartas de bola de dragón. Y ahora, en los temas del número de bola de dragón, que aquí veis varias, el que más números tenga, más bolas, sería el jugador inicial, ¿vale? Es lo único que cuentan aquí las bolas de dragón, nada más, ¿vale? Pues se pondrían así y se darían vueltas sin cambiar el orden de las cartas, ¿vale? ¿Lo ves? Así, ¿vale? Cambiaría y haríamos lo mismo. El jugador inicial no podría abrir las cartas que están enfrente porque la verdad que el primero que juega no tiene ningún peligro porque solo tiene que levantar una pues levantaría una el siguiente imagínate, he hecho esto porque en teoría no se puede hacer este, ¿vale? Pues levantaría una ¿Vale? Y ahora sería yo porque se mantendría al orden Me equivocaría Cogería bola de dragón El otro levantaría Como ha cogido No coge bola de dragón Cogería bola de dragón Eliminado Y así sucesivamente ¿Cuándo se acaba el juego? Cuando se acaban las cartas estas Las cartas de cápsula que son siete rondas, ¿vale? En el momento que se acaben las siete rondas se acaba el juego, ¿vale? ¿Quién gana el juego? Este juego es que el MemoArr es muy sencillo Pues muy fácil Cuando se acabe el juego se cuenta cada una de las cápsulas que tenga Imagínate, yo he ganado estas Este ha ganado estas Y este ha ganado una solo Y este ha ganado esta Pues el que más Número de cápsulas Da igual el número Mira aquí Me pone cuatro Cuatro más dos Pues va sumando Pues el que más cápsulas tenga Pues gana el juego de MemoArr De SDK de Dragon Ball Bueno, pues Eso es Todo lo que cuenta El juego de Dragon Ball MemoArr Es un juego Como habéis visto Muy sencillo Y muy divertido Os gusta Podéis jugar partidas de Quince minutos Y más o menos Veinte minutos Es un juego rápido También los juegos así Que te juntas con amigos Es bastante Ideal Bueno Si te gustan Los juegos de mesa Lo estaré A todo momento De las últimas novedades De las editoriales Más famosas de España Pues te animo A que te suscribas A mi canal Le des like A este vídeo Comentes El personaje Que más te gusta De la saga Y lo que más te ha gustado Lo que es Lo que más te llama la atención Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!